Ryzen 5, 5600, 5600G y 5600X ¿Cuál elegir? Pues averiguémoslo Sé que cada uno de ustedes debe tener su opinión al respecto Pero como siempre intentaremos dar respuesta a la interrogante de nuestros suscriptores Cuantificando matemáticamente la respuesta Los procesadores en cuestión son muy similares 6 núcleos y 12 hilos En cuanto a la frecuencia base, el Ryzen 5 5600 tiene 3.5 GHz El 5600G una frecuencia de 3.9 GHz Y el 5600X una frecuencia de 3.7 GHz La frecuencia máxima del 5600 y 5600G es de 4.4 GHz Y la del 5600X es la que se escapa en 200 MHz En cuanto al TDP, dos tienen el mismo TDP 65W La conectividad del Ryzen 5 5600 y 5600X Es PCI 4.0 Mientras que la del Ryzen 5 5600G es PCI 3.0 Tanto como el Ryzen 5 5600 y Ryzen 5 5600X No poseen gráficos integrados No poseen gráficos integrados Por lo que si necesitarás de una gráfica dedicada para poder utilizar el ensamble Sin embargo, el 5600G posee gráficos integrados Los cuales te permitirán realizar diferentes tareas sin la necesidad de una gráfica dedicada Estos gráficos AMD Radeon tienen 7 núcleos y alcanzan una frecuencia de 1.900 MHz Los Passmark de los procesadores son 21.592 puntos para el Ryzen 5 5600 19.905 puntos para el Ryzen 5 5600G Y 21.928 puntos para el Ryzen 5 5600X Desde el procesador menos potente al más potente tenemos un delta de 2.023 puntos Es decir, un 10% de rendimiento extra En cuanto a precios nos guiaremos por Amazon como referencia 129 dólares para el Ryzen 5 5600 124 dólares para el Ryzen 5 5600G Y 156 dólares para el Ryzen 5 5600X Por lo cual podemos ver que la diferencia de precio entre el menor al mayor es de 32 dólares Todos los procesadores son buenas opciones para montar un ensamble para gaming o trabajo variado Y que puede acompañarse con buenos gráficos dedicados Así que aquí dependerá de cada usuario Si inicialmente montarse un sistema sin la necesidad de una gráfica dedicada O si tiene los recursos, montar un sistema con el procesador que tiene el PASMA más alto Y complementar con una buena gráfica dedicada Pero si analizamos los números La mejor opción sería el Ryzen 5 5600 Si es que ya cuentas con una gráfica dedicada ¿Y tú? ¿Cuál elegirías y por qué? Déjanos, Dominion, que Dios los bendiga Y si quieres un análisis más profundo de estos procesadores Mira el siguiente video ¡Suscríbete al canal!